Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal, Mujer de Hoy. Hoy, hoy, ¿cómo están mis chulos y chulas de hoy, de mañana, de siempre, de cada video, de todo este tiempo? ¿Cómo están? Yo me siento muy contenta de estar nuevamente con ustedes aquí a través de la pantallita compartiendo estos tiempos. Porque una vez que yo subo estos videos, para mí es un gozo, es un privilegio leer cada uno de sus comentarios. Pues cada comentario, yo sé que van hechos con una intención, pero a final de cuentas, yo solo los utilizo para construirme. Así es que muchísimas gracias por cada uno de sus comentarios. Gracias, como siempre, a los que han llegado. Muchísimas gracias a los que se han ido y muchas gracias a los que han permanecido. Gracias de verdad. También me siento muy contenta porque estamos muy cerca de ser 15 mil personas dentro de la comunidad. Yo tenía planes para que cuando fuéramos 15 mil personitas, hacer algo aquí dentro de YouTube. Pero les cuento que este video está programado para el día martes 23 de julio. Para el día miércoles 24 de julio, yo voy a estar de viaje durante 10 días. Pero dentro de esos 10 días voy a dejar programados 4 o 5 videítos. Así es que si a mí, los 15 mil personas que lleguen, me llega a suceder estando fuera de casa, algo se me va a tener que ocurrir. Claro que sí. Y si es cuando yo regrese, les prometo, mis chulas y chulos, que va a ser algo bonito para todos nosotros. Así es que bueno, pues vamos a estar muy al pendiente de cómo es que vamos creciendo. ¿Les parece bien? También estoy un tanto ya como nostálgica porque la fecha de ingreso para nuestros hijos estudiantes de nivel medio a superior están a nada de entrar otra vez a la escuelita. Así es que mis chulos y chulas, a quienes tenemos hijos en ese nivel, hay que disfrutar cada momento. Cada momento que nos da la vida porque lo que la vida nos da y la vida misma es gratuita. Siempre tener presente que turbulencias, que adversidades, cuando nos llegan a suceder deben de ser de gran aprendizaje. Y sobre todo entender y aceptar, mi chula comunidad, que la vida nunca dejará de sorprendernos. Así es que disfrutemos los momentos que nos quedan en familia con nuestros hijitos. Y pues bueno, bienvenido nuevamente en nuestras rutinas. Así es que pues, para que este video empiece, mis chulas y chulas, y yo pueda compartirles estas compritas de Walmart, falta algo por decir. Y ustedes tendrán que ayudarme. Así es que, ¿qué les parece si me acompañan a decir que empiece la fiesta? Sí que sí, mis chulas y chulas, chulos y chulas. Bueno, esas dos cosas que les voy a mostrar no estaban en ese plan de compras, pero bueno. Una vez que las vi, dije, vámonos, te vas conmigo. Así es que pues, miren, mis chulas, encontré esta sudadera en tono totalmente gris. Me encanta el modelo, es un gris bastante claro. Todo esto es algodón, a excepción de la manga. La manga es una transparencia, obviamente, totalmente sintética. Está caladita, por eso es que yo les digo transparencia. Me encantó el corte de la manga. Su gorrita es un estilo buzo. En medio de esto tiene una costura oscura, lo cual me parece súper bien. Es un toque bien bonito que le da. Otra cosa que me gustó de la sudadera es que, miren, no tiene elástico, súper cómoda. Y pues bueno, yo quedando, haciéndome otra vez de prendas deportivas, fue una buena adquisición. Pero lo mejor de todas mis chulas, además de que me gustó, fue el costo. Este era su costo normal. Y yo terminé pagando, ay, no sé si enfoca o no esta cantidad. Por lo tanto, además bonita, pues fue muy barata. Otra prenda que no estaba a comprarla dentro de mis planes. Además de que había tres colores. Había azul, había negra, había roja. Pues, por alguna extraña razón, me gustó muchísimo en su tonalidad roja. Miren, es esta camisa, está bien hechecita. Es de esta marca, además la compré en talla mediana. Toda ella, mis chulas, es totalmente algodón. Es una manga larga así. Vean qué bonita se ve. Está bien bonita. Me gustó muchísimo. Yo no tengo una camisa de este estilo, este, rayado con rojo y blanco. Y, pues dije, me la voy a llevar. Me encanta, claro que sí. ¿Por qué no? Vida una y sabemos que es esta. Este fue su costo, mis chulas, 199 pesuquis. Así es que dije, claro que la quiero. Y, pues, bueno, aquí la tienen con ustedes, ella conmigo y yo con ella. Yo dije, Rosy, no te pierdas la oportunidad. Y, pues, yo mismo me obedecí, mis chulos y chulas. Encontré estas luces de la marca que ya conocemos. Son luces decorativas en forma de cactus. Aquí está. Tienen, ya saben, su típico alambrito. Es como para decoración. Ustedes saben, no las voy a abrir chulas y chulas. Ustedes saben que lo que compro para decoración, o lo pongo en nuestro rinconcito de la felicidad o en los rinconcitos de mi recámara. Pero, claro que los van a estar viendo porque, además, tengo bastante decoración que me falta por poner, por poner. Así es que, pues, bueno, ¿qué creen? Era la única cajita. Había unos flamingos y había unas piñas ya muy feas. Me costaron 39 pesitos. Dije, ojalá hubiera más, Rosy, para echarlas al carrito. Pero, bueno, me traje una. Otra compra que se me hizo a muy, muy buen precio fue este contenedor, mis chulas y chulos, de acrílico. Aquí anda Júpiter. Me gustó bastante porque es algo diferente a los demás. Miren, este tiene tapita. Está así. Me gusta bastante. Tiene espejo de este lado y tiene espejo de este otro. Ahí estoy yo. Pero, ¿saben qué, mis chulas y chulos? Que no tenía aumento. Además, tiene estos dos... Aquí tiene algo para dividir. Por lo tanto, aquí hay un hueco, aquí hay otro y está muy padre. Me gustó bastante y por él, chulos y chulas, pagué 29 pesitos. Dije, ¿eh? Pues, claro que me lo voy a llevar. Y aquí está con nosotros. Pues, bueno, empezamos por esto. Vamos a empezar por esto. Ustedes saben que yo compré un edredón morado en Walmart. Obviamente es para mi recámara. Y, pues, bueno, había mucha decoración en esas tonalidades, mis chulas. Y, miren, compré tan... Este cojincito con estos pompones morados que hace un juego súper padrísimo con ese edredón. Me gusta bastante y me gusta todavía más lo que dice. Dice, tú eres lo mejor de este mundo. Para empezar, chulos y chulas, siempre debemos creerlos... Creer que somos únicos e irrepetibles. Que podemos pensar diferente y, claro, ¿por qué no? Si para empezar, ya el nombre nos hace diferentes. Pues, bueno, así está. Ay, este cojín... La verdad es que estaba yo indecisa si lo compraba, si no lo compraba porque me costó, mis chulos y chulas, 199 pesos. O sea, 200 pesitos. Pero, bueno, este me va a servir para la decoración de nuestro edredón. Seguramente se va a ver bien chulo de bonito. Tengo todo en una cajita. Miren mi pelo. Apenas se me estaba secando. Vean esto. ¡Tarán! Compré este cojín de peluche raro. Así, vean el color. Ay, es un color suavecito. Es un color lila. Perdón, pero además súper, súper suavecito. La verdad es que tenía la intención de comprar dos. Pero cuando vi el precio, dije, no, Rosy, ese no te lo lleves. Y yo, bien obediente, dije, no me lo voy a llevar. Así es que, miren, al reverso es totalmente liso, nada de algodón, todo es sintético, es totalmente decorativo. Así es que lo menos importante es de qué está hecho el cojín. Es pura decoración. Y este, mis chulas, tuvo un costo de 259 pesitos. Y todo esto lo estoy haciendo, miren, justamente para la recamarita. Creo que lo voy a quitar de aquí. Y así las cosas, este, mis chulas y chulos. En un video hace algún tiempo también de compras en Walmart les mostré que había comprado un juego de sábanas de esta misma marca, también King Size y todo el rollo. Pero tiene otro diseño aquí. Este era un diseño que me gustó bastante, nuevo, muy discretito, la florecita y todo el rollo. Me traje otro juego de sábanas King Size y estos tuvieron un costo de 299 pesos y también fueron en Walmart. Ay, esta compra que les voy a mostrar estaba también entre que si me la llevo o no me la llevo. Y después dije, llévate el arroz y cuando tú quieras ya no va a estar. Así que, ¿saben qué, mis chulas? Pues sí, que me lo compro. Miren, compré este cuadrito que voy a tener como cuidado de cómo lo voy a mostrar. Ahí está. Vean, es un cuadro bastante grande. Se me hace, la verdad, bastante grande con un diseño bien bonito. Pero como se pueden dar cuenta con todas las tonalidades, tal cual la decoración, que de repente, pues, voy a estar cambiando. Ahí se ve. En mi recamarita tiene tonos lilas, tiene tonos moraditos y así las cosas. Y dije, pues, me lo voy a llevar para que cuando yo ponga ese edredón, la recámara tenga un toque lila morado, ya saben. Así es que, pues, bueno, este cuadro, chulas y chulos, me costó $299 pesos y sí, también lo compré en Walmart. Y aunque yo ahora no les muestre estas compritas, seguramente las van a estar viendo en mi recámara. También les recuerdo que tengo pendiente el video de la ropa de Vertiche, pero ese video se los voy a hacer una vez que yo regrese junto con la última colección de collares, Dios mío. Bueno, para mí, ¡tarán! Me compré este tarrito. Vean, está bien bonito. Es bastante grande, no es el clásico de prichos. Este me encanta porque es en tono también moradito. Este tiene aquí purpurina. Creo que no se le cae, pero ya se, dejo como que se deterioró de aquí, no sé. Bueno, tiene la R de reina, de rosy y todo el asunto y ustedes saben, chulos y chulas, que entre reinas y reyes nos entendemos. Así es que, en esta comunidad todos somos reinas y reyes. Y pues bueno, me lo compré, así es que dije, este fíjense que tuvo un costo muy económico, 49 pesos. Me encantó porque es de buen tamaño, trae su popote y yo esto lo disfruto mucho cuando me hago mis malteadas. Así es que dije, bueno, y como ya andábamos en morado, Lila, dije, que mejor me lo llevo. Y me compré otro juego de sábanas, mis chulas, solo que ya las saqué. Vienen en estas bolsitas, es un juego de sábanas matrimonial, aquí está. Estas tuvieron un costo de 220 pesos, 230, me compré esto porque los estábamos, estábamos ocupando para el campamento de mi esposito, así es que también nos trajimos ese juego de sábanas. Compré esta toalla para pelo o turbante para pelo, no la voy a desbaratar porque tengo una nuevecita, bueno, no tengo una nuevecita, esta es la nueva y tengo dos en uso, entonces la verdad es que miren, estas son súper prácticas, me costaron 29 pesos, me compré una de este mismo tono, no sé por qué no la subí, este, ¿qué fue? Creo que para el 10 de mayo estaban vendiendo estos accesorios, es la primera vez que yo compro este modelo en Walmart, regularmente yo los he comprado en Bulbor y en Bulbor tengo dos o tres también que me compré, ya se los mostraré un nuevo y unos que ya tenía, así es que por 29 pesos dije, excelente, ah, ya me hacía falta, se los prometo, este producto ustedes saben que es básico en mi día a día, en mis favoritos de favoritos, de favoritos de toda la vida, junto con mi cremita Pons, mis chulas y chulos, pues bueno, compré mi adorada mascarilla de pepino de la marca Freeman, ustedes ya saben, el costo está entre 65, 70 pesos, así es que la necesitaba, dije, vámonos, tienes que estar conmigo para este rostro, algo que también compré para, aquí andan los tiquis, algo que también compré para el cuidado de la piel, yo la verdad, siempre les recomiendo más allá de un buen maquillaje, de una buena crema, les recomiendo muchísimo que utilicen bloqueador a donde vayan, sobre todo hay una edad en que ya debemos de ponerlo como una crema de uso, en esta ocasión compré este de banana de para niños, kit, que es uno de mis bloqueadores favoritos, que sea de niños, tiene un factor de 50, no importa, es suficiente para lo que me cubre, dije, me la voy a llevar y aquí está, como hemos estado teniendo salidas, porque ustedes lo van a estar viendo dentro de mis momentos de hoy, que si voy a la playa, que si voy a caminar fuera de casa y demás, estamos utilizando bastante bloqueador, porque tanto la cachorrita como mi esposo los obligo a que se pongan bloqueador, mis chulos y chulas, bueno, dentro de Walmart había una isla con todo lo que es bronceadores, bloqueadores e hidratantes y bálsamos para las quemaduras, me llamó mucho la atención este bloqueador, la verdad es que no lo había visto, este dice que tiene un factor de 50, es bio, es algo así como de las líneas nuevas dentro del Hawaii Tropic, se llama, esta marca a mí me gusta muchísimo cuando me quiero medio broncear el cuerpo, vean, es una presentación bastante bonita, me gustó, la voy a estar probando, no sé, todavía, les voy a ser bien honesta, lo compré porque quiero probarlo, de repente también hay que darnos la oportunidad de conocer pues nuevos productos, sin embargo, cuando, aquí traen una bandita y toda la cosa, cuando lo subí al coche, lo destapé y qué creen mis chulas, pues me lo voy a tener que terminar, no sé cómo funcione pero tiene un olor muy fuerte al alcohol, así es que dudo mucho ponérmelo en el rostro pero al menos en el cuerpo pues me lo voy a estar poniendo, ya gasté dinero, estas marcas no son baratas además, ¿verdad? pues así las cosas mis chulas con este bloqueador de Hawaii Tropic, bueno, una de mis sobrinas, ustedes ya conocen a la cuquita, mi sobrina se llama Nayibe, hace un tiempo me había recomendado, me había recomendado los shampoos de esta marca del cangurito, la verdad es que yo no sabía que sacaba cremas y en una, en ese viaje que fui me di cuenta que tenía cremas, me llamaron mucho la atención, las leí bastante y dije, bueno, estaban a 39 pesos, quiero darle la oportunidad, yo no sabía si existían las cremas, ella me había dicho que el shampoo y el acondicionador salen muy bien, dije, bueno, pues estaban a 39 pesos, compré esta, compré esta otra, todas son de diferente aroma y tienen diferente función y esta otra, mis chulas, las voy a estar probando y pues vamos a ver qué tal funciona, si sí resulta, si no resulta y si no, pues ya veremos qué hacemos, pero de que nos vamos a terminar el producto, mis chulas, sin duda, nos vamos a terminar el producto, bueno, en esta bolsita venían estos productos que como todos ustedes saben, estuvieron con bastantes promociones y descuentos en Walmart, los productos L'Oreal, Maybelline y todo ese rollo, bueno, yo alcancé esas promociones, miren, compré estos dos barnices, este está increíble y este es el que me voy a estar poniendo para la vacación, vean qué precioso está, me compré un blanco porque el blanco, a mí me gusta mucho pintarme las uñas de blanco, así es que pues, bueno, mis chulas, estos me gustaron y estos cada, por los dos barnices pagué 93 pesitos, mis chulas y chulos, aquí tengo, voy a desaparecer y ya estoy aquí, así, aquí está la lista de estos productos con descuento, porque ustedes ya saben que ahora los productos de belleza los tenemos que pagar ahí en el departamento de belleza, así es que por estas dos pagué 93 pesos y ya bueno, es mi oportunidad y claro que me los voy a estar llevando, bueno, estos labiales se han vuelto de la marca Maybelline, en esta línea se han vuelto de mis favoritos, me duran bastante, me humectan, no hay mucho que mostrar, estos son sus colores, perdón, mis chulas y chulos, estos son sus colores tal cual, en este momento también no los puedo abrir porque tengo varios productos ya abiertos, así es que esto también fue de las promociones, déjenme ver cuántos que me costaron los Maybelline, ok, por los Maybelline pagué, también eran dos por uno, ciento, ciento cincuenta y nueve pesos por dos, este, labiales, no sé si se distinga, la verdad es que me choca estar mostrando esto porque eso sucede, ciento cincuenta y nueve pesitos, bueno, estos labiales de L'Oreal son mis favoritos por mucho tiempo, ustedes los han visto, de hecho estoy preparando, ahorita les voy a pasar ahí un rapidín, no sé, está todo revuelto, la colección de mis labiales y esta, esta línea de L'Oreal es de mis favoritas, la verdad que sí me encanta estos labiales como duran, yo tengo en esta línea, esto fue de lo último que ha salido, me decía la chica que está ahí, que estos son muy, muy mate, así súper mate, estos te dan todavía un toque un tanto húmedo y bueno, también estaban con descuento y por ellos pague ciento setenta y nueve pesos, si mal no recuerdo, y sí, efectivamente, aquí están, por estos pagué ciento setenta y nueve pesos, también no sé si se distingan, no me voy a detener mucho, así es que claro que no desaproveché la oportunidad, son unos colores hermosos, este también me lo voy a estar llevando, este sí lo podemos abrir, ay, huele tan rico, vean, es como un tono vino, no se ve, no se ve mucho, vean, no se ve bastante bien, pero bueno, me encantan, me duran mucho, me humectan los labios, no siento que me los dejen, este, pues feos, ni nada por el estilo, y pues bueno, mis chulas y chulos, estas fueron las compritas, que yo les estaba mencionando, en el título del video, compras hechas en Walmart, me dio muchísimo gusto, estar con ustedes, en este tiempito, gracias por verme, gracias por acompañarme, hasta el último momento, les mando millones de besos, les mando millones de bendiciones, y nos vemos en un próximo video, besitos, bye, bye,